El temor a que finalmente Grecia deba abandonar el euro ha conducido hoy a la bolsa española a un nuevo mínimo anual. Así pues, el principal indicador de nuestros mercados, el IBEX 35, se ha dejado en la jornada un 3,31%, su cuarta mayor caída del año, y ha cerrado en los 6.440 puntos, un nivel similar al que registraba en mayo de 2003. Además, las pérdidas acumuladas este año ascienden ya al 24,82%. Las dudas sobre Grecia también han pasado factura a la prima de riesgo española, que ha sufrido un repunte de 21 puntos y ha cerrado en los 482 puntos básicos. Y tampoco se ha salvado el euro. La divisa común se cambia por 1,25 dólares, el nivel más bajo desde julio de 2010.